en el vídeo pasado ya te mostré la parte norte del gran cañón que es la que menos turistas tiene y algunos puntos en la ruta donde debes parar en un road trip de un día porque son absolutamente fotogénicos esta vez te mostraré dos lugares para ir de trekking que además tienen elementos arqueológicos muy interesantes cerca el pueblo de canap en el sur de yutah estos puntos se llaman flag point y mansard trail hola querido people nuevamente bienvenidos a mi canal esto es vieja que viaja y en este nuevo vídeo les voy a mostrar qué es lo que hay en este trek que estoy aquí con un nuevo amigo tyler trabaja aquí en este pueblo entonces vamos a ir a visitar este trek que se llama flag point saliendo de este pueblo que ya les he mostrado en otros vídeos que se llama canap y hay muchas rutas de trek por acá entonces la idea es pasar como toda la mañana caminando vamos a ver qué tal nos va salimos bien temprano del hostal en canap donde nos conocimos porque el sol pega súper fuerte durante el día en verano eran aproximadamente unos 17 minutos desde el pueblo hasta el punto donde empezamos la caminata y justo donde paramos había huesos de animales por la zona hay coyotes en la noche suscríbete suscríbete a este canal si eres nuevo por favor aprieta ese botón no había un camino debidamente delimitado así que empezamos a subir simplemente por estas lomas para llegar hasta la cima donde estaban las huellas de dinosaurio encontramos madera fosilizada duramos un par de horas intentando encontrar el camino hacia la cima pero se hacía cada vez más empinada la ruta y no era seguro que pudiéramos subir de manera fácil en un momento casi nos rendimos pero finalmente encontramos rastros de otras personas esta es una forma de saber que la gente pasó por acá es decir que hay estas torrecitas estas torrecitas que muestran que alguien ya vino por acá entonces ya le sirve a uno para guiarse cuando ya finalmente te vas acercando a la cima vas a tener que escalar esto hace que el recorrido sea complicado no sólo porque es todo en su vida sino también porque casi al final hay rocas casi verticales tyler venía preparado y trajo una cuerda la amarró a una piedra y así pude subir porque me dan miedo las alturas y me sentía más segura agarrándome de la cuerda que intentando escalar a manos limpias bueno no sé si sepan que esto antes era un océano así que hemos encontrado fósiles petrificados a lo largo del camino y aquí además de jeroglíficos hay huellas ojo huellas de dinosaurio estas huellas de dinosaurio están en la cima de todo pero en una roca cercana están unos pictogramas que las representan nos perdimos volvimos a bajar a ver si volvíamos a encontrar un camino y resulta que encontramos we found a trail encontramos un camino que sí nos llevó hasta arriba pero nos tocó escalar la roca me dio un ataque de pánico y aquí estando en la cima encontramos huellas de dinosaurio y unas pinturas súper espectaculares que les estoy mostrando ahí yo creo que en una mañana pueden hacer este recorrido esta otra ruta de trek es aún más cerca de canap y además es de un nivel más sencillo solamente requieres de aproximadamente unas dos horas contando la ida y la vuelta la ruta de esta caminata está mucho más definida y lleva a esta increíble cueva llena de petroglifos lo que me sorprendió es que este lugar tan impresionante no tiene ningún tipo de protección contra posibles daños de los visitantes ambos lugares tanto flag point como la ruta de mansart son gratuitos suscríbanse a este canal like si te gustó no te olvides del like porque eso me ayuda a mostrarlo más gente chao chao